Like you, be strong, do hold the... No hay dudas que Battlefield es una de las sagas de videojuegos de disparos más populares de los últimos años y que cuenta con juegos de su saga completamente espectaculares claro, algunos mejores que otros pero siempre interesantes y la llegada de juegos móviles ha impactado mucho en el mercado del gaming obligando a desarrolladoras a estrenar videojuegos que son populares en consolas y en PC y ahora en móvil que por cierto ejemplos tenemos bastantes Poo, Call of Duty, PES, Minecraft, Fortnite, Apex Legends, League of Legends y muchos más es por esa simple razón que Electronic Arts ha tenido que adaptarse al mercado como cuando ya lo hizo con Apex y a través del Twitter oficial de Battlefield han presentado un artículo que presentará información oficial, sí, oficial de Battlefield Mobile y el anuncio de nuevos proyectos lo más importante y sorpresivo es que Battlefield para dispositivos móviles que según su web oficial se estrenaría en 2022 siendo desarrollado por un estudio llamado Industrial Toys perteneciente a EA que ya tiene algunos juegos, de hecho ya tiene dos Might Need a Start y Might Need Renegade Realmente los conozco muy poco y tampoco me hablan mucho de cómo se verá este Battlefield pero eso sí, ya se asegura que será totalmente separado de las versiones de PC y consolas EA, todo bien, mientras no me lo conviertan en un juego de estrategia por favor, denos la verdadera experiencia a Battlefield y todos o todas estarán felices Runespace Runespace fue un juego MMORPG de los que inició totalmente el género por allá en el año 2001 para PC el juego en su tiempo fue uno de los más exitosos ya que era totalmente gratuito, era online y era bastante libre para crear a tu propio personaje sí, quizás te suena a Albion Online, World of Warcraft y juegos de ese estilo y miren, un mundo abierto como lo era Runescape que fue popular durante muchos años en la vieja escuela que esté de regreso este 2021 tras 20 años de su estreno original en PC significa mucho en el factor nostalgia ¿por qué? muy simple para los que lo jugaron en su momento piensa que esto fue hace 20 años eran probablemente adolescentes y ahora están en los 40 o entrando a ellos y vaya que revivir una experiencia así de 20 años atrás es más que interesante y gratificante además 20 años atrás yo tenía quizás meses pero bueno, el juego está en pre-registro para dispositivos móviles y también estará de manera gratuita y promete hacerte revivir aquellos años de gloria que capaz tanto extrañas y cómo no, sumar nuevos jugadores a este factor que quizás en móviles ha sido un poco olvidado en cuanto a la fecha de lanzamiento no ha sido exacta pero estaría estrenándose durante el verano de Estados Unidos que corresponde entre los meses de diciembre de 2021 a marzo de 2022 y el juego estará disponible tanto para iOS y Android y eso sí, con crossplay, con computadora interesante, lo sé, lo sé bueno, antes de comenzar a hablar del juego tengo que hacer esto bueno, ahora sí, prosigamos no tengo dudas para nada que The Witcher es de mi saga de juegos favoritas tanto así que me pasé la primera y segunda entrega en muy poco tiempo viciando y la tercera la tuve que dejar pendiente para que no explotara mi PC pero son solo pequeños detalles lo que importa es que The Witcher tiene mucha calidad y de sobra y es por eso que cuando se anuncia un juego para mobile hay mucha emoción sí, claro, no espero lo mismo que un The Witcher de consolas pero bueno, es poco, la desarrolladora a cargo ha creado The Witcher Monster Slayer, un juego de realidad aumentada similar a lo que hemos visto en Pokémon GO o Minecraft Air del que por cierto ya nadie se acuerda pero ahora en lugar de atrapar Pokémon o visitar cuevas lucharás contra Algools, Barkers y Sucubos miren, el juego móvil de The Witcher ha abierto su registro para Early Access y lo único que tienes que hacer para tener una chance de ser uno de los primeros en probar el juego a finales de Abril es dar tu correo y modelo de celular así que te dejaré el pre-registro y veamos si tienes la fortuna de que te seleccionen y bueno, estas son las opiniones finales noticias realmente geniales para ponerme a pensar en lo épico que son las móviles con un juego de Battlefield que está en proceso que espero solamente que no haga la Rainbow Six Mobile y algo tan curioso como un Run Space que nunca he jugado pero que ya quiero probar siendo sincero y como no, The Witcher, que más que nada mi emoción viene porque soy fanboy pero hey, déjenme disfrutar, que no soy tóxico pero bueno, no olvides dejar un like, comentar o suscribirte si te gustó el video que hey, eso de seguro te ayuda a tener un desayuno más cool y como no, a que el señor YouTube mejore el canal pero sin más, recuerden, me pueden decir de Frank The Witcher llega ya, por favor y yo, apago visor y yo, apago visor